¿Cómo cortar las hojas sin que se rompan? Mira, si nosotros... A ver... Ahí está, si nosotros... Estamos aquí, se va a romper la hoja Con cualquier cosa que queramos abrirla Mira, se va a romper la hoja Pero no queremos que se rompa Porque queremos hacer que... Un diseñito en nuestra casa O como este... Como que se vea pues bien Entonces lo único... Uh, me salió un arbolito aquí, lo voy a plantar aquí Lo único que hay que hacer es... Pues dos cosas Mmm... Sí, tres cosas Lo primero Tú vas a buscar de esta manera Tú vas a buscar hierro Dirás, ¿Cuál es el hierro? Así lo vas a buscar Este hierro lo vas a encontrar en todos lados Lo vas a picar con cualquier pico Si no sabes cómo craftear un pico Te recomiendo ver tutoriales de cómo craftear un pico Ya que hay bastantes... Ya que hay bastantes usuarios que suben tutoriales de Minecraft Entonces... Después de esto picas Lo que es... La mena El material de... De hierro Y después te vas a tu horno Dirás, ¿Cuál es un horno? Pues si no sabes cómo craftear un horno Disculpa el ruido que va a pasar ahí Pero... Es lo que hay Entonces... Pues si no sabes craftear un horno Te recomiendo O también que vayas a ver tutoriales de cómo craftear un horno ¿Ok? Entonces pones tu horno aquí Y si ya lo sabes Pues... Sigue mis pasos Y pones el mineral de hierro aquí Lo cual te va a resultar esta forma En lingotes de hierro ¿Ok? Ya que estén los lingotes de hierro Que aquí está uno Y... Esperamos a que nos salga el otro Y lo que vamos a necesitar es una tijera O una... Como tú lo quieres llamar Se llama tijera O una cizalla O como tú lo quieres llamar Y te va a aparecer aquí Entonces vas a tu mesa de crafteo Y dirás, ¿Cuál es eso? Si no sabes cuál es la mesa de crafteo Pues lo siguiente que tú tienes que hacer Es buscar un tutorial Ya que hay bastantes De cómo crear una mesita de crafteo Entonces nos vamos aquí Y simplemente vamos a hacer de esta forma Los lingotes Pones uno arriba y otro lado No puedes ponerlo acá Ah, de hecho sí puedes ponerlo aquí Puedes hacerlo así Simplemente que estén Ah, como en diagonal Y te saldrá lo que es la tijera Dirás, ahora sí puedo cortar Las hojas Ahora sí puedes cortar las hojas Mira Mira, mira ¿Viste? Y aquí me aparece, ¿Ves? Mira, vamos a cortar otra 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 por aquí Otra por acá Y aparecen aquí abajo Vamos a cortar estas Mira Un puñito de aquí Y nos van a aparecer aquí las hojas Dale Es bastante fácil de hacerse Y aquí nos aparecen las hojitas Mira Ahí está ¿Ves? ¿Ves? Gracias.